No fueron unos 15 años tradicionales, Joana fue internada y tuvo que enfrentar una cirugía de apéndice justo horas antes de su cumpleaños. Sin embargo, logró convertir un posible triste recuerdo en una experiencia inolvidable. El pediatra nos dijo, yo ahorita les voy a organizar sus 15 años y verán que va a ser inolvidable, les voy a buscar los mejores chambelanes para Yabilet. Con una bata y un moño que simulaba un vestido de quinceañera, Joana bailó el vals con sus médicos. Realizamos este pequeño evento, a una manera de que si bien estaba hospitalizada nuestra paciente, celebrarle su cumpleaños y más que eran sus 15 años. Así que se organizó este pequeño vals. El emotivo video de la celebración rápidamente capturó la atención en las redes sociales, generando una ola de solidaridad. Personas de diferentes lugares se ofrecieron como padrinos o madrinas para cumplir el sueño de Joana. Muchos han contactado también, nos han dicho que pues muchas felicidades, hubo una persona que se contactó con nosotros para lo del pastel y otra para lo del vestido. Maricruz Rivera Garzón, Fuerza Informativa Azteca.